Muy buenas, soy Youtube y me han salido un nuevo video de Starfield. Continuamos, hemos cazado al primero en el anterior capítulo y vamos a ver esa nueva misión de la facción de los Freestar. Tenemos el martillo de la justicia. La investigación de las actividades del grupo de mercenarios conocido como el primero me condujo a Ron Hope, el fundador de Hope's Edge, el líder del primero. El mayor Paxton Hull tiene pruebas a que Hope contrató al primero para confiscar tierras de cultivo, es hora de descubrir los planes de Hope y llevarle ante la justicia. Entonces vamos al martillo de la justicia, vamos al sistema de celar y vamos a ir al punto donde nos marcaban en el anterior capítulo, en Naryon. Ese embalo. Vale A polvo Aquí en polvo Top down Más allá A ver si encontramos, bueno pues Resistencia A Barret no le gustó Que eliminara al primero Pero bueno Había que tomar medidas ¿No? Oye, tenemos que hablar cuando estés libre No tengo que estar libre No estoy libre, tú mismo ya mismo vas a constelación otra vez y me dejas Voy a mandar una base lejos Le voy a meter una cama solo, una mesa y un módulo para que esté ahí A lo mejor no hace falta ni módulo No creéis, a lo mejor no hace falta ni módulo para tener un planeta en una base Se ha quedado, mira ahí en un planeta tirado a raso y ya Cuidado Están más todos bien De los trabajadores de aquí Me van a dejar pasar Y me metieron en la baña esto Hola 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Aquí la vamos a liar ¿Cómo llegar hasta allí? Otros baños castillo como caballero un poco los tiempos y el reto bienvenido por aquí bueno las puertas de piso tengo espeso ya todo vale hay una escala de china aquí de cuidado esto es muy generoso ojo te lo has ganado tenemos unas cuotas muy ambiciosas y las has cumplido todas mafioso bueno no es que haya sido fácil pero tiramos del carro todos juntos y lo conseguimos te dejaré compartir las buenas nuevas cuando quieras y como quieras gracias de veras necesitas algo más es un placer volver a verte acabo de recibir un informe del mariscal sobre tus progresos dice que tenías una buena pista sobre los mercenarios que me robaron la nave confío en que traigas buenas noticias bueno he descubierto algo muy interesante así venga no me dejes en ascuas paxton hull me dijo que usted le contaron para despejar esas granjas quiero que paxton hull le ha implicado en una conspiración contra el colectivo freestyle déjalo ho sé que usted contrató al primero no sabe usted nada sobre la contradicción del primero esa es una acusación muy grave subcomando es el que tenía que haberse llevado a los freestyle ¿no? primero sí que contrató al primero para poder salir de las granjas hull guardó una construcción sin usarla como prueba contra usted sabía quién le encontraríamos eso esa rata traidora se quedó con la tabula supongo que así pretende vengarse del consejo de gobernadores por lo que pasó durante la guerra no me lo esperaba subcomando está claro que tienes un gran futuro ¿qué ocurre aquí? ¿de qué va esto señor Hope? nada que te incumba Virgit de hecho ¿por qué no haces el favor de retirarte? prefiero quedarme y escuchar esta conversación cuéntamelo todo con las cartas sobre la mesa ¿por qué no? la competencia nos estaba comiendo el terreno a pasos agigantados necesitábamos soluciones hace unos años empecé a diversificar empezamos a investigar químicos combustibles esa clase de cosas creamos un abono experimental que fracasó estrepitosamente acabó con cosechas enteras justo cuando iba a darlo por perdido descubrimos algo que le dio la vuelta a todo resulta que el abono estaba transformando la tierra y multiplicando por diez sus minerales son unos agricultores para transformar la tierra sin que lo supieran extraer minerales es caro al igual que la materia prima mi abono que aporta minerales a la tierra resuelve varios problemas los agricultores trabajan gratis y cuando la tierra está lista nosotros pasamos a extraerla y procesarla entonces decidió arruinar la vida de unos granjeros inocentes y robarle su trabajo espero que se le ocurra un eslogan mejor para presentarse al puesto no dijo él es criminal no creo que tengas derecho a juzgar a nadie barret usó el primero para arrebatar tierra sin mantener la operación secreto que es lo que me parecía necesario para salvar su empresa ha destruido vidas para sacar beneficios mira te voy a ser sincero la competencia nos está ganando terreno el sustento de la trabajadora gente de esta ciudad depende de mí y no puedo defraudarles reduciendo costes puedo salvar sus trabajos no me puedo creer lo que oigo como ha podido hacer algo tan despreciable a gente inocente familias ni una palabra más virgit puedo arrebatar de tu trabajo y mucho más luego hablamos de esto pero ya se ha descubierto el pastel te doy mi palabra de que cancelaré la operación y devolveré las tierras a sus legítimos planetarios la empresa se va a acabar ahora mismo no me parece si tiene y les cumple las manos de matones que pasa con ellos tienes razón por supuesto algo hay que hacer prepararé un fondo para ocuparme de los gastos funerarios y cuidar de los familiares afectados lo haremos como debe ser tienes mi palabra como he dicho te doy mi palabra hace más el trabajo ya estaba casi listo una vez solucionado ese tema hablemos de ti como miembro del consejo de gobernadores puedo concederte una cuantiosa prima y naturalmente ambos nos olvidaremos de mi pequeña operación para ahorrar costes 20.000 créditos de mierda creo que me ha salido de otra cosa o funeral se va a usted a entregar y lo contaré de todo más caro no te precipites subcomando hay algo más que debes considerar haré lo que sea necesario para proteger mi empresa y a mis empleados si le cuentas esto a alguien pondrás en peligro su medio de vida de verdad quieres dejar a esa gente sin trabajo y hacer que sus familias sufran no me eche la culpa de esto Hope me temo que no hay alternativa hay para el pasado no puede cambiar pero el futuro está en tus manos subcomando si me entregas esta compañía se derrumbará y entonces habrás destruido más vidas que yo me voy a explicar con claridad que no hace falta vamos no te dejaré poner en peligro mi reputación esta compañía ni a la gente que trabaja para mí y si para eso has de sufrir un desafortunado accidente a manos de mi personal de seguridad que así sea yo soy alguien tú no eres nadie insinúa que va a atacar a alguien que está con los comandos de freestyle bueno me vuelo como va a acabar esto los sogonos y las maletas no funcionan conmigo por el bien de sus empleados mantendré el secreto pero ponga fin a su treta que pena que una carrera tan prometedora acabe tan prematuramente se me curará estoy más que listo y tú yo no quédate yo en la vista esta no se me cambie ahora ahí voy 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 ahora porfa lo he hecho mil veces joder que te la has buscado que te la has buscado claro me sobra algo de tiempo no también ti para hombre poco de combate de mangos esto ¿Qué tienes? Ya quiere matarme, me lo sé, me voy a matar, esta mujer no me quiere matar, ¡buah!, si no quiero ir a hacer más, esta garra de... ...tenido sin hacer... ¿Qué presta no? Pues está a punto de matarla... Sí, ya lo has visto Me gustó la gente que era leal Pero nadie más Hope era un avaricioso de mierda No, de eso nada No es tan sencillo Siempre cuidó de nosotros De sus empleados Eso no justifica sus actos ¿Esto es tonta chavala o qué? Yo no quería matarle Nadie debería querer hacer eso nunca Sobre todo si implica matar a alguien Tan querido por tanta gente ¿Qué me van a perseguir a los empleados de esta empresa o qué? ¿Qué pasa con nosotros ahora? Pues alguna dirección Tendrá que haber un lugar teniente Ese cargo Lo ocupa el Ana El Ana Nuanco Parece muy capaz Puede que Al final no nos vayan Tendremos que ver Cómo hacer para seguir adelante Bueno, jefe Era el dueño Bueno, jefe, era el dueño Solo debéis ser pacientes Ven Ahí estás Palmadita Y no pasa nada Yo sí que quería ver el cuerpo del pavo ¿Cuál que tenía? Tiene la gorra de esas pegas que llevaba Pero ahora no sé ni dónde me peleaba Ni dónde me peleaba Ahí Nuestra sangre Aquí está La mierda de pistola Esta que llevaba Tendría más dinero De empleada que tú Ese no se levanta ya No, no me lo mares Calma No salga a frontear Qué ganas de acabar con todas estas Tú me he cargado a su jefe Ahí No se enteran de nada Tú manténla en la azúcar Ya paga Hola, comandante Vasco Puede que esto te interese A veces me apetece Desactivar el motor gravitacional Para ir tratando Podemos despegar Me encanta esto Maniobrando hasta la posición Vamos Volvemos a Cheyenne Aquila Aquila No se enteran de nada No se enteran de nada Sect累 No se enteran de nada Mas spite No se enteran de nada No solo Eh, puede que esto te interese. Si buscas alojamiento, no. Parece que no se me atraco al banco. Fue intenso. Sí. Oh, sí. Oye, tenemos que hablar cuando estés libre. Hola, subcomando. Aquí. La ciudad de Aquiles es el corazón del colectivo. Me alegro de verte, subcomando. ¿Qué se sabe de la fábrica de mecas? ¿Se escondían allí los mercenarios? Era su guarida, pero me ocupé de ellos. La leche. Tienes unos nervios de acero. ¿Has descubierto por qué el primero quería las granjas? Ron Hope contrató el primero para conseguir tierras de cultivo. ¿Cómo? ¿Rom Hope? Esa acusación es muy grave, subcomando. ¿De verdad te sorprende? Todo el mundo dice que Hope haría lo que fuera para conseguir sus metas. Está en el puñetero consejo, Emma. ¿Puede hacer que las leyes favorezcan sus intereses comerciales? Sí, es conocido por cuidar de su gente, pero ¿de verdad crees que le importan unos pobres granjeros de montar a Luna? ¿Hope explicó sus razones? Lleva a las granjas una fertilizante experimental que aumentó la mineralización del suelo, pero que acabó con los cultivos. Eso me suena de algo. Me suena una iniciativa de Hope Tech para ayudar a los granjeros. Pensaba que era una táctica para mejorar su imagen, pero ahora parece algo más turbio. Por favor, dime que tienes alguna prueba con la que respaldar esas acusaciones. Aula. Vale, vamos a ver qué es esto. Él y sus hombros me atacaron. No se olviden del enfrentamiento. Maldita sea. Esto va a sacudir al colectivo Freestar de arriba a abajo. Si la gente no puede confiar en sus líderes, reinará la anarquía. Ten un poco de fe, Daniel, que no somos las colonias unidas. Una sola manzana podrida no echará a perder al resto. Para ti es fácil decirlo. No eres la mariscal. Aún. Que tú no vas a vivir para siempre, abuelete. Ya que estás aquí, tenemos que ocuparnos de un último asunto. Emma, ¿haces los honores? Será un placer, Mariscal. Cuando te uniste a nosotros, te dije que te someteríamos a un proceso de evaluación. Solo queda una cosa que hacer. Una simple pregunta. ¿Crees que puedes llevar la placa de comando de Freestar de pleno derecho? Sería un honor. Bien, el deber y el honor son la columna vertebral de los comandos. Mariscal, apruebo el ascenso de rango. De subcomando a comando. Gracias, comando Wilcox. Como subcomando, has mostrado un coraje digno de muy pocos, una intrépida tenacidad y una gran preocupación por la seguridad de nuestros ciudadanos. Por la autoridad que me ha concedido el Consejo de Gobernadores, te asciendo al rango de comando. Aquí tienes tu placa. Llévala con orgullo. Pero no olvides la solemne responsabilidad que representa. Me esforzaré para merecer el título. Sé que lo harás, comando. Un aplauso para el nuevo fichaje. Así se hace. Buen trabajo, comando. Venga, más ánimo. Como ya eres comando del Freestar de pleno derecho, has recibido tu propia nave de clase Star Eagle. No deberás abandonar, abonarte hasta el registro. Y lo grito. El martillo de la justicia. Completa el martillo de la justicia. Una madrugada, Annie Wilcox intentó arrestarme por escala. Sin comando, ¿eh? Menuda será cuando crezca. Deberíamos probar la cerveza de Filburn. La elaboran en la ciudad y no está mal. Vale, pero lo que podemos hacer es eso. Es ir a... A retomar la misión principal, ¿no? Un poquillo. No, pero dice Sol. Bien, ahorita de la... No me busco el artículo europeo. Vamos a la facción. Vamos a la logia. Ya es más... Va, tío, de verdad. Me estás haciendo todo esto para decirme que llevo más cosas de la cuenta. ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? ¿Qué me han dado? Comando, mochila. ¿Es mejor? Es una mierda. No, no, no queda feo, ¿eh? ¿De casco? Esto se lo voy a dar todo a... Espera, que quiero irme. ¿Para dónde venía? No me acuerdo. Esto se lo voy a dar a Vasco. Lo de Vasco me lo guarde. Y luego, cuando esté tranquilo en la base, se lo pongo un maniquí. Y se queda en Copérnico o en alguna base de estas. Y se queda en Copérnico o en alguna base de estas. ¡Vamos, vamos, vamos! No sé si los fanáticos van a irme a la distancia o los jugos antes. Tenemos la nave que nos ha saltado, ¿no? Le podrían robar la nave al PAO y seguir a Teresava y tal cual. Seguramente. ¡Vasco! Comandante, hola. Transportar objeto. Estoy en este casco. Ahí estamos, y la otra Y todo esto Y todo esto ¿Vale, asco? Me lo guardas todo bien Buen día, comandante Es importante Los centauri Jameson Logia Vamos a la logia, si Siempre voy a la área comercial, donde vender y demás Pero íbamos a la logia Volvemos a la primera facción completada de los Freestar Quedan algunas más De facciones Como Skyrim, tenemos muchos gremios Así que bueno Nos unimos ahora a las A los de aquí A los CEU Vamos a ver con Vladimir A ver si Vladimir nos vende Nos compra las ondas de los planetas Oye, tenemos que hablar cuando estés libre ¿Quieres algo? Buena suerte en los confines Vladimir Todo hablar contigo Ademir Esto es emocionante Pero Tenemos mucha presión encima, ¿verdad? Tenemos que hacerlo bien Uy Joder Tengo unos datos para ti Tienes mi atención Vale, tiene 20.000 Y es lo que nos daba el pago aquel de Eh... Sondeo Ya listo Pam Acá 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 No solo datos de sondeo, ¿no? Estoy dando otra cosa que no me interesa 2.300, tío 1.070 Debe hacer precio No pasa nada, no pasa nada 90.000 créditos tenemos Hablamos en otro momento entonces Quiero hablar contigo Pero lo cierto es que no sé por dónde empezar La tecnología de los estelares es sencillamente asombrosa Es... Casi demasiado que procesar Hace que todo el tema te ha afectado bastante Sí Supongo que sí Pero es natural que lo haya hecho, ¿verdad? Entiendes la importancia de este encuentro, ¿verdad? Es el primer contacto humano con lo que creemos que es una especie alienígena Una con tecnología que podría ser muy superior a la nuestra Podríamos aprender mucho de ellos No creo que estén dispuestos a enseñarnos No creo que estén dispuestos a enseñarnos nada Eso es lo que me preocupa No puede ser una coincidencia que los estelares apareciesen de repente tras tu experiencia en ese templo Sabemos que están aquí para reclamar los artefactos Pero ¿cuál es su verdadera motivación? Que nos ocultan No creo que están aquí para destruirnos Son hostiles, desde luego Pero no creo que hayan venido para aniquilar a la humanidad por completo Ya lo habrían hecho Si supiésemos más sobre los estelares ¿Cómo es su especie? ¿De dónde son? ¿Cómo son capaces de hablar nuestro idioma? Me siento como una cadete en su primer día a bordo de una nave espacial Tengo la cabeza llena de preguntas Son claramente algún tipo de forma de vida alienígena Creo que son seres que viajan en el tiempo No, lo dudo mucho No creo que la ciencia pueda apoyar esa teoría Ya solo su nombre Estelares Tiene alguna clase de significado oculto Algo que parece ancestral Sea cual sea el caso Te garantizo que constelación tiene la intención de llegar al fondo de este misterio Deberíamos hacer todo lo posible para descubrir más sobre esos seres Exacto Hemos de usar todas las herramientas a nuestra disposición Para averiguar más sobre los estelares y su conexión con los artefactos Estaré ahí para ayudarte en casa de cada paso del camino Gracias De veras que agradezco tu apoyo ahora mismo ¿Sabes? Tiene gracia De niña Me tumbaba en el suelo y miraba a las estrellas Estaba absolutamente convencida De que ocultaban un secreto Me quedaba ahí horas en silencio Con los ojos cerrados Escuchando Esperando que me susurraran el secreto al oído Este encuentro con los estelares Para mí es ese momento Por fin las estrellas me susurran Y debo oír lo que tengan que decir Lo conseguiremos, te lo prometo Sabía que podía contar contigo Bueno, creo que ya he malgastado suficiente de tu valioso tiempo Sí, pues sí Ten mucho cuidado si te cruzas con esos estelares de nuevo No me gustaría perder a una de las personas más valiosas de constelación ¿Qué te iba a decir, Barret? Ha llegado tu día Te vas a licenciar Me encanta poder formular nuevas preguntas No, ¿dónde está Andrea? Pero no me importaría alguna respuesta Walter, deja dónde está ¿Te importa poner tu firma en algunos documentos? Hostia, esto es más grande Hola ¿Qué cuenta que tenemos aquí? Uy, 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 uy Esto no es robar, ¿no? Son las habitaciones de ellos, tío En propiedad ¡Ay, qué guapo! Hostia, aquí le quitaría el dinero ¿Quién duerme aquí abajo, tío? Porque para arriba hay más cosas Porque para arriba hay más cosas Ah, sí No sé ¿Dónde está Andrea? Fijo que nunca pensaste que acabarías en algo como esto ¿La Andrea no está? Ah, tengo que cargar una Pues voy a cogerla como acompañante, eh Eh... Nave Dotaciones ¿Qué está actual? ¿Qué está actual, no? no sé dónde está ¿dónde está Andréja? Mateo puedes estar en su habitación tranquilamente todo está buscando piso por piso que ya me cansé, me cansé de barret, de verdad y con... con sal no quiero ir joder esto es enorme, tío pues ahora me empieza ah, estás aquí ¿qué necesitabas? ay, por fin jamás pensé que acabaría enfrentándome a algo como los estelares creo que ahora tenemos más preguntas que antes creo que mucha gente piensa lo mismo pero ser testigo de ello es diferente ¿no te parece? independientemente de que antes nos pareciesen imposibles admito que no me gusta que me amenacen está claro que intentan asustarnos para que nos salgamos de algo ¿sí? ¿y de qué será? no sé está claro que esos estelares están relacionados con los artefactos así que podrían tener algo que ver con el templo que encontraste ¿son obra suya? ¿se los han agenciado? todo esto da a entender que hay algo más algo que todavía no hemos llegado a entender tenemos que encontrar más artefactos, es la única vista que tenemos tiene razón y parece que si lo hacemos volveremos a encontrarnos con esos estelares ahora es más importante que nunca que no bajemos la guardia parece que sabían mucho sobre nosotros tal vez podamos descubrir algo sobre ellos para estar en igualdad de condiciones deberíamos reanudar la búsqueda todavía tenemos mucho trabajo por delante pues sí, ¿te vienes conmigo? ¿estás listo para volver a salir? estoy contigo id tirando yo tengo artículos académicos que revisar y el sándwich con más queso de la galaxia que devorar curiosa combinación de actividades espero que las disfrutes ambas sírvete lo que quieras en el bar hostia, ¿y este café aquí? yo no bebo pero si lo hiciera este sería un buen momento para tomarme una copa no, Barrett tú no te vas a quedar aquí tú tranquilo yo te voy a poner un puesto Barrett se va a ir está en la nave Barrett pero porque está en la nave es decir, ¿puede haber en una nave Barrett vasco y Andreja? vasco y Barrett en la nave bueno, lo voy a dejar así de momento sí, lo blanco es que está en su sitio lo entiendo bueno vale, vamos a misiones vamos a ver de vuelta al curro esto es lo de Ryujin Industries no de facción de principal rumbo a lo más ignoto busca el artefacto en TAUXENTI 6 este quizás lo dejamos para el siguiente ¿no? o como lo hacemos ¿quieres que lo comencemos ya? busca el artefacto en TAUXENTI vamos a ir un poco capeando el asunto no sé si me dejarán viajar desde aquí es una misión bastante más larga y ya creo que fuimos si me bajamos hasta TAUXENTI nosotros ya salto ¡oh! ¡oh! ¡me click-tick! ¡no! ¡me cago no! me hemos liado me hemos liado si os pasa eso volver lo que no sé si está todavía la bandeja con nosotros vaya liadita me he empezado a disparar y no he visto ni a quien estaba disparando creía que el ecliptick era bueno tú te vienes conmigo ya ¿no? yo no sé ni lo que es ¿te vienes? sí vale espérame aquí un momento vale 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 sí 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 está bien vale 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 seleccionó la misión ahora cogemos la misión principal como lo más ignoto buscará el defecto de Zawcenty 6 mapa Zawcenty me he equivocado el Zawcenty y el 3 es el 6 aquí y aquí y hay enemigos por delante por eso no me deja en la derecha ¿por qué insistes en alargar las bucales de mi nombre de Zawcenty? ¿puedo tener los dos agravando aquí? vale él y logra al mismo tiempo no sé qué le ves de graciosa pero no pienso en el mundo que no tiene que enterarse sin mi permiso no sabes, no lo había pensado de ese modo, pero... lo bueno de vasco es que no habla es el mejor ¿Vas a presentarme algo? Un solo entrante aparte de lo que es mío Te lo agradezco, todo va bien Gracias Vale Si están así los dos puede ser gracioso Vale, no te tenemos que ir Nadie mía Vale, me falta uno para tener el sondeo del planeta y venderse lo habla Dimir Ya está, mira qué me pasa Miriria, sondeado Del ojo Buscarte un poquito docente Buscarte un poquito docente ¿Ya estamos igual que el otro? Vamos, ¿no? Vamos, ¿no? Me marca Me marca allí Me marca allí ¿Tenía un artefacto? ¿Por qué no entregar el artefacto que tenía? Está de primera persona Miembro deslocado El ojo Hostia ¿Cómo me ponga que me vaya para afuera ahora? Me voy a... No está aquí No hay estelares No hay mierda de arma que yo No hay mierda de arma que yo Puede ya Un momento esa O Ve ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Joder, voy a ir de camino! ¡Ah! Y con ese traje, me acababa de reventar Vale... ¿Qué sobrecarga llevo? ¿Por qué a veces me aguanta? Es la gravedad Supongo, ¿no? Vale, ¿dónde está la nave? Vale... Es que aquí, si das cuenta, no salta casi ¡Qué guapa la mirilla! ¡Qué guapa la mirilla! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Qué guapa la mirilla! ¡Qué guapa la mirilla! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? Puedes ver en otra zona. ¡Hei! ¡Osté en Joga, Andrada! El mayor de esta nave me resuelve. Si estás libre, me gustaría hablar contigo. Vámonos. Centauri. Emisión, la logia. Centauri. Tener cl glands que se convirtió. Estir. Quindôs al Shuttle. Me gustaría hablar contigo Si es posible Vale, lo vamos a dejar aquí En esta parte justo antes de hablar con esta gente Y así en el siguiente avanzaremos la historia La historia principal del juego Desde este punto, ¿vale? Haremos el capítulo completo Que quedará mejor que ahora mismo Bueno, pues En mitad del capítulo este Que ha sido el final de la facción de los Freestars Pues no mezclarla en una historia principal Con una historia de facción Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado, like, suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!